hola buenas y jugadoras y bienvenido un día más a mi canal darchi que no estoy a este capítulo 115 de hey monster si tío si hey monster bien vamos a hacer cositas bien por lo pronto no he podido hacer los dos brex que necesitamos sólo uno de ellos porque es que se consume toda energía consiguiendo las tarjetitas estas para hacer los brex tío es horrible y eso que está comprando la energía ojo es los 12 de energía que puedo comprar diariamente lo está comprando más coger la energía que dan gratis más está cuando se acumula es decir unos 500 de energía más o menos diarios y aún así sólo podría hacer uno de los dos brex que necesito sabéis o sea que flipa como haya primero que vamos a hacer el break para pasar a su iku a naranja vale que ya lo tenemos aquí pues preparadito todo vamos por fin a pasar a otro naranja pille recuerdo que tengo que hacer esto porque la misión principal es tener a tres pokémons en color naranja vale como sólo tengo a realizar para vamos a pasar a su iku y después a faltos en cuartito pues tenga dos libros y tal vamos a dar aquí los cartarjetas estos o como se llame como se llame art book pues sí libros de arte entonces vale bueno ya tenemos a su iku en naranja a la faltaría pasar a este naranja y si está empezado que no lo parezca que esté todo el cero está empezado veis este está le falta dos o sea que prácticamente lo tengo ya este está ahí a un poquito más de la mitad este está casi en la mitad este está casi también bueno este está casi acabado también entre comillas este es el que está más o menos más atrás y este igual que también están ahí va ahí así que va a ser semana que viene tendremos el break de este hombre hecho seguramente y si puedo pues intentaré tener para el charizard para tenerlo más uno pero lo veo complicado porque joder no veas tú además tengo que gastar este también ahora madre va a costar va a costar hacer el break de este hombre pero tenemos que terminar este primero porque si no no podremos seguir avanzando me han dado pokémon nuevos vale bueno me han dado los he comprado como pues aquí en los eventos han puesto una cosa muy interesante que es esto esto que estoy haciendo aquí en el puntito rojo que mola mucho porque esto cada dos días lo cambian vale veis estos podemos que hay aquí pues yo aquí comprado veis este comprado a hacer aligator que no lo tenía pues le he comprado por 400 gemas pusieron a hojo pero era por 6.000 gemas sabéis y digo no voy a gastar las 6.000 gemas porque como estoy cogiendo gemas para el tema de la energía digo no voy a hacer que me quede sin el gemas y no puedo hacer el break por eso no lo compré si no tendría a hojo ahora mismo pero bueno me equivoqué obviamente por haber comprado a hojo pero no da igual de todas formas conseguí a feraligatr y a quien más a quien más conseguí tío conseguí un par de pokémon nuevos creo o tres no no me acuerdo a ver vamos a verlo es que ha sido durante la semana sabéis entonces te digo van cambiando cada dos días pues acuérdate tú lo que has hecho ahora os digo espérate me voy a hacer un repaso también general por todos pokémons que siempre viene bien por si acaso se me ha pasado alguna cosilla estoy aquí estoy mirando estoy mirando me estoy fijando bien por eso estoy tardando un poco por si acaso no es por los pokémons nuevos en sí sino por si acaso me falta ahí alguna cosilla que no haya visto el aligator es uno de ellos eso lo aseguro el otro no me acuerdo creo que tengo un par de pokémon más solo 12 nuevo creo no estoy seguro os lo digo en cuanto los vea que van a estar bajo el todo joder jajaja este no este no este no vale vale nada madre mía amparo estos tampoco son estos cuerdos tampoco estos cuerdos tampoco van a estar abajo el todo que en serio tío como me voy a saltar no lo he visto que también puede ser eh no descartaría jajaja que me ha saltado uno de los pokémon que dice a mí de este tipo sión es otro de los que he comprado este es uno el otro sería el ferro aligator vale lo estoy buscando no veo tiene que estar al salir pero también queremos ir a ti a diplosión que lo cual mola bastante podría haber tenido ajojo vuelvo a decir que no compré por imbécil por lo que veo pero ya saldrá otra vez y si no sale pues ya lo cogeremos de alguna otra manera supongo y aquí está también compré a este a la kazan eso todo lo que compré entonces eran tres no dos veis tenemos aquí a la kazan bien y me faltaría por enseñaros pues aquí está ferro aligator vale son los tres eh pokémon nuevos que tengo no tengo más que yo sepa de todas formas voy a terminar de mirar todo esto por si acaso no son los tres que tengo no hay más chicos la pokédex como podéis ver ahora mismo tengo de 434 pokémons 335 es decir me faltan 99 pokémons exactamente para completar la pokédex chicos 99 cuál es el problema de esos 99 que la mayoría no los puedo coger porque pues como dije en el capítulo anterior había como 60 o por ahí que no me habían salido todavía el lado positivo es que han puesto este evento ya digo y ahora cada dos días se va cambiando y de vez en cuando aquí me sale un pokémon que no tengo por lo que lo puedo comprar y así puedo ir completando la pokédex menos mal que han puesto este evento espero que no lo quiten y así pongan todos los pokémons que me van faltando porque es que si no no sé cómo voy a coger el resto sinceramente porque no salen ni siquiera en en el safari tío es que no salen macho es que no salen tío mira aquí me gustaría coger a este de aquí arriba pero para coger este de aquí arriba necesitaría por lo menos 20 escáneres de estos tío y aquí está también veis que es lo gracioso a lo mejor si uso un escáner de estos me saldrá es que el problema es que estos de aquí ya los tengo sabéis pero este no y me gustaría la evolución anterior pero no está tampoco no sólo he visto esta la anterior no lo he visto aquí eh podemos intentar conseguir a altaria pero es que con nueve de estos no creo que ya consiga que salga eh y si gasto uno de estos va a salirme todo menos altaria ¿verdad? mmmmm no sé ahora miramos espérate vamos a primero a a reclamar cosas esto de aquí vamos a reclamar esto dos veces pues toma ya y vamos a darle caña esto me voy a guardar para cuando se resta el server vamos a intentar coger altaria pero vamos a comprar vamos a comprar escáneres de estos estándares pues yo que sé tengo nueve ¿no? pues diez, once, doce, trece, catorce quince trescientas gemas venga ¿por qué no? ahora con quince debería poder conseguir altaria ¿no? en teoría más o menos veis quince intentos probemos a ver si se pone la música otra vez no se entiendo por qué la música se quita se pone espérate vamos a hacer una cosa esto es un fallo del juego que lleva desde el principio ¿sabéis? que no es que sea nuevo esto voy a salirme de aquí y mirarme esta ruta que ahora en teoría debe de empezar la música del juego es que me tocan los juegos que se quita la música ¿sabéis? no empieza ¿what? ¿por qué? ¿empieza la música del juego tío? o al mismo se me ha ido mi sonido puede ser, no escucho nada ¿eh? vale chicos ya estoy aquí disculpad que se le ha ido el sonido al emulador no al juego no, al emulador he tenido que reiniciar el emulador no entiendo el porqué pero vale y bueno vamos a continuar como decía vamos a intentar ver si cogemos altaria no sé si podremos pero vamos a intentar con 15 estándars debería de salirme más o menos ¿no? de 15 a 20 creo que eran vamos a ver si sale altaria chicos es por tener un Pokémon nuevo es que si no hago estas cosas no consigo Pokémon nuevos macho a ver no nada nada no vamos a saltar ya vamos a saltar ya vamos vamos a saltar ya vamos a saltar ya vamos a ver verdad debe tener esa suerte ¿no? jo cago en la leche tío en serio macho de verdad altaria 15 putos de estos si no sabes tío no eran 15 aquí me tiene que comprar 5 o 6 más en serio no está la cosa para gastar ¿eh? tiene que estar muchos diamantes por querer coger altaria y las pelotas pero te voy a comprar 5 más vale mía estamos ahí hoy 600 gemas o por ahí en un momento tú porque recogerán altarias pelotas y verás tú que no me sale que os jugáis nada vamos a saltar ya joder en serio altaria tía 20 en serio 20 y no sabe que pasa que han subido el rate de esto que voy a tener que gastar 200.000 diamantes aquí pues nada voy a comprar otros 5 venga ala gastando diamantes como un imbécil por qué no venga a ver altaria las pelotas vamos a ver si sale a 25 no va a salir ¿verdad? jo 25 de estos si no sale tío en serio voy a comprar 5 más y no compro más ¿eh? porque para suele gastar salga o no salga me da igual tío en serio flipo otros 250 gemas ¿por qué no? no está la cosa para gastar gemas y yo gastando gemas como un imbécil 30 ¿eh? ojo 30 de estos como no me salga altaria le van a dar por culo altaria con todos sus muro por lo menos mal ha salido tío solo ha gastado 21 de estos tío madre mía altaria madre mía madre que te parió jajaja está la bajita cuesta que salgas hija volador volador vamos a tirarle dos pokeballs de estas por el tipo A ¿no? vamos a ver si se viene a nuestra amiga altaria trabajito ha costado que salgas hija joder 21 escáneres tú ha estado ahí cerca de yo que sé cuánto ha sido unos mil diamantes aproximadamente ¿no? más o menos que locura tío pero es que si no consigo estos pokemon es que no consigo nunca pokemon nuevos porque es que no hay es que no salen chicos eso es que es lo que me toca a los juegos ahora mismo del juego este que es que no una semana durante una semana entera no veo pokemon nuevos sabéis de los que me faltan ahora porque han puesto el evento ese que os digo que menos mal y de vez en cuando sale alguno que se cambian los pokemon cada dos días mira se ha cojo la primera que raro pero vale se cogen los pokemon o sea cada dos días se cambian los pokemon y a lo mejor hay alguno que me falte como el Tiplosion, el Alakazán y el Felicator que he pillado gracias a eso pero que es que si no no consigo ninguno tío porque no salen es que es la cosa me toca mucho la bola de eso de verdad bueno hoy como no puedo hacer mucho ya digo porque como está esto necesito hacer el break para poder seguir avanzando todavía podemos no 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 me han mandado nada nada esto por gastar diamantes tío veis he gastado más de 1000 diamantes hoy he gastado 1060 diamantes tío en un momento me cago en la leche ya podría andar aquí diamantes lugar de energía pero vale ahhh 1060 diamantes tío para conseguir Altaria la madre que 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 caro me ha salido Altaria tu ahhh pero bueno es lo que hay al menos tenemos a otro pokemon nuevo Altaria bien en lo aquí pero no tengo la evolución anterior que es lo peor sabes verás tu para conseguir la anterior verás tu para conseguir el pollo este primero jajaja nos va a costar la vida ya veréis ya veréis es que lo estoy viendo bueno pues ya me faltan 98 pokemon para completar la pokédex según esto así que guay como decía como no puedo hacer mucho y en el cuestión de de seguir avanzando puedo ir a la zona y matar a los entrenadores que nos faltan que tenemos que hacerlo de todas formas pero pero resulta que tengo una cosita preparada para hoy y es lo que vamos a hacer ahora mismo a ver si tenemos suerte lo que pasa es que me hace falta en un momento que cojo un papelito de los que tengo por aquí sueltos como este por ejemplo este es el que siempre apuntó estas cositas vale ya vemos ahí el boli preparado vale que es lo que vamos a hacer bueno si recordáis hay cierto porque hemos legendario que compramos las partes pero nos faltaba una las compramos aquí como podéis ver me queda mil y pico que quiere decir esto que he comprado la parte que me faltaba de regi steel ergo vamos a coger a regi steel chicos bueno vamos a intentar coger a regi steel que si no se suicida igual que celebi puede ser lo mismo lo cogemos jajaja que se puede suicidar eh no lo descarto jajaja pero vale vamos a darle caña eh vamos a curar por que no por si acaso debe ser que no hace falta realmente pero bueno vámonos a la zona safari y vamos a invocar a nuestro amigo regi steel y con eso comprometeríamos una ruta en teoría lo que pasa que no se yo si va a contar que lo coja aquí o no espero que si a ver contrato vamos a sintetizar a regi steel el o aquí ya digo y desearme suerte chicos porque está la cosa bastante compleja espero que se venga ya sabéis que celebi lo intentamos pero el tío se suicidó y no se vino espero que este no sea tan cabrón y se deje coger vamos allá a por regi steel uff desearme suerte con pope ahí tenemos a regi steel con dos cojones vamos allá usar uff estamos preparados tengo todo a mano si venga a usar pues chiquitito ostia que creo que iba a ser más grande que pequeñito es no? es muy enano bueno ha parecido un legendario lo de siempre no? así que vamos allá capturar ahí está que chiquitito es tío ostia lo esperaba muchísimo más grande sinceramente es un enano vale vamos allá empezamos chicos nuestra aventura contra regi steel pokeballs vamos allá eh de tipo steel tengo alguna pokeball creo que no eso no hay que yo sepa voy a mirar por si acaso pero me da que no no? vale pues nada era por mirar eh tengo la master ball pero bueno esa era para celebi si recordáis la tengo reservada para él porque si no se va a morir o escapar o yo que se así que vamos a hacerlo de siempre si hacemos doce veces tirarle dos veces esto y una esta a la que hace doce se viene vale la idea es hacer eso esperemos que no nos joda y se escape o no se suicide o no se eche del combate o yo que se sabéis que ya sabéis que hay pokémons legendarios que tienen tonterías de esas que no entiendo el porqué pero vale en un juego de pokémons lo entiendo pero en este no porque si te echa digamos del combate o se muere él ya no puedes cogerlo a no ser que que lo hagas otra vez todo es un coñazo pero bueno venga primer intento vamos allá primer intento primera pokeball recordad que son tres veces para completar un intento y me ha quitado un montón de vida en un golpe segundo pokeball no se viene como es normal vale primer intento como tal cuando le tiro el ultral ahora este sería el primer intento de doce eh os recuerdo que son doce primero no se va a venir claro mientras siga fallando me prende muy bien venga siguiente intento vamos por el segundo fuera primera parte del segundo intento voy apuntando en un papel para saber cuantos llevo porque es que si no tío jajaja si no lo voy a saber cuantos llevo doce doce veces vale vamos a curar eh necesitamos curar por favor fuera fuera status hell no esto era no esto no es es hp necesitamos esta es la buena 300 esta es la buena curemos vamos a volver a curar no queremos que nos maten a charizar ni de coña si es probable si es posible no quiero ser me estoy confundiendo tío charizar por favor cuídate falla otra vez anda ese colega o hazte el tonto que te has subido la defensa me da igual mientras te suba la defensa y no el ataque me parece correctísimo compañero voy a terminar de curar a a charizar por si acaso uff menos mal que he curado vamos a curar otra vez así hasta que consiga tener bastante más vida venga vamos otra vez a curar que este no es me creo que ese que es este vale ya mas o menos tengo toda la vida vale me pone cosas me da igual venga seguimos ya puedo tirarle pokeballs le voy a tirar la segunda super segunda super vamos regiesteel no me jodas y 20 eh nada por aquí venga segundo intento como tal le tiramos la ultra ah no se va a venir hasta el doceavo ya os digo vamos por el segundo ahora mismo vamos a completar el segundo intento quedan 10 intentos para que se venga chicos tenemos que aguantar esto 10 veces más para que se venga el pokemon que cabrón eres deja de tirarme rayito ese anda que me vas a matar a los pokemon tío y no me interesa lo más mínimo que me hagas eso así que voy a curar todo lo que pueda ahora pues es que si no te me hagas eso eso es lo que tienes que hacerme cosas de esas para que no me mates tío te voy a curar del todo a uy uy que la lío esto no es es esto vale vale venga vamos allá venga primer intento de la tercera bueno un tercer intento primera parte digamos no vamos a decirlo así primera super del tercer intento que manía viejo el rayito ese segunda super del tercer intento debería de curar eh porque ese rayo me puede dar otra vez y matarme segundo intento segura segunda super del tercer intento mejor dicho vamos a curar por si acaso que no me fío de que me tiene un rayo de esos y me mate que antes me dio un rayo de esos y casi me mata y no me fío un pelo tío y me cura otra vez por si acaso ala casi toda la vida es oso ponte a hacer tonterías de esas y déjame tirarte pokeballs tu venga eh ultraball del tercer intento como tal este ya sería el tercer intento como tal vale me está saliendo alarma quedan diez minutillos más como siempre ya sabéis que me gusta me alargar este capítulo pues a treinta minutos en lugar de a veinte son treinta y cuatro pues hasta y cuarenta y cuatro vale lo justo para coger a este legendario diría yo vale pues primera super del cuarto intento chicos primera super del cuarto intento nada por ahí segunda super del cuarto intento vamos no se va a venir hasta el doceavo ya sabéis que no se vienen así que no esperéis más ultraball por aquí venga cuarto intento como tal acabo de hacer y ahora vamos a empezar el quinto ya va quedando menos eh cuando lleguemos al seis pues faltarán seis más jajaja muy bien primera super del quinto intento vamos estaría gracioso que se viniera a ver como venir os recuerdo que se puede venir en cualquier momento podría tirarle yo ahora mismo perfectamente una super y venirse eh que no que no quiere decir que no se venga pero normalmente siempre se viene al doceavo intento vamos a curar no me fío lo voy a curar otra vez por si acaso venga por si acaso mejor estar casi full vida que no estar full vida vale vamos allá mientras se ponga a hacer esas cosas creo que lo conseguiremos atrapar mientras no me ha ganado raro segunda super del quinto intento y ahora le tiro la ultra del quinto intento como tal chicos ti 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 vamos a tirarle la super ahí va el quinto intento como tal esa es la ultra perdonó la super quinto intento como tal no se va a venir creedme veis jajaja empezamos el sexto intento chicos con esto llegamos a la mitad eh primera super del sexto intento vamos segunda super del sexto intento maldito seas y eh sexto intento como tal chicos ahí va la ultra con lo que completamos el sexto intento acabamos de completar la mitad vale de lo que tenemos que hacer para conseguirlo hay que repetir esto seis veces más y se vendrá tiramos la primera super del séptimo intento no esto llevan siete tío que bien sigue haciendo eso sigue haciendo eso por favor venga ahí va la siguiente super segunda super del séptimo intento y ahora vamos a tirar de la ultra que sería el séptimo intento como tal y ahora quedando menos chicos bien bien sigue sigue con eso ahí va la ultra séptimo intento como tal lanzado todavía quedan cinco intentos más eh poco a poco chicos venga primera super del octavo intento vamos rey estilo eres mío y lo sabes ya 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 te vuelo en el equipo o si hago y te vuelo en el equipo digo este están en mi equipo ya jajaja ahí va la siguiente super del octavo intento como decía te 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 pues ahí va la ultra y con esto completamos el octavo intento chicos dos más y habremos llegado al diez ya faltan cuatro eh muy bien muy bien primera super del noveno intento ti to ta ti venga vamos venga una cosa rapidita tío tengo prisa te he ganado pero jajaja segunda super del noveno intento y ahora tiro la ultra y se acabó el noveno intento vamos allá noveno intento como tal ahí voy a la ultra quedan tres intentos más y se vendrá eh noveno intento completado empezamos primera super del décimo intento quedan tres queda esta y dos más muy bien ay no podías haber seguido haciendo de la interrogación que es más gracioso segunda super del décimo intento mientras no me haga el rayo ese que quita un montón de vida hay que malote pues ahí va la ultraval del décimo intento como tal completamos el décimo intento quedan dos intentos más y se viene chicos bueno queda uno que es este que no se va a venir pero a partir del siguiente ya se puede venir con cualquiera de las tres eh y reyes y reyes steel está sin vida porque está sin vida reyes steel no me da cuenta de eso eh no te irás a morir ¿verdad? justo cuando estoy a punto de otra parte no me jodas reyes steel no me jodas eh a ver la primera super del onceavo intento no me digas que me está atacando y me se está quitando vida porque no me da ni cuenta oh dios no se va a matar tío se va a suicidar chicos ostia puta se va a suicidar no puedo hacer nada se va a matar tío si me ataca otra vez se mata porque se está quitando vida y esto no le puedo tirar a él no puedo curarlo en el onceavo no podía haberte esperado tío y te hubiera cogido me cago en tu padre ahora no puedo cogerlo chicos solo puedo cogerlo de una manera tirándole la ultra tendría que tirarle la ultraval osea la masterval para cogerlo macho pues es que no tengo tampoco ninguna de estilo ¿no? esta es de 0 ¿no? esta es de 0 no tengo ninguna de estilo ostia que putada me va a hacer tirarte la masterval de verdad es que si no se muere tío ostia que putada macho es que si le tiro la super no se va a venir me va a atacar y se va a morir porque es imbécil que hago tío es que la master la tenía reservada para Celebi bueno dentro de poco creo que consigo otra master o así no se voy a tener que tirarle la master chicos es que si no se me muere tío si se muere tengo que conseguir otra vez todos los pergaminos o eso voy a esperarme a las 5 de la mañana para cogerlo venga le tiro la master ahora ok va por culo que se venga chicos bueno en el onceavo intento tío faltaba un intento más y se venía chicos me cago en la leche pero bueno ya lo tenemos bien rey steel atrapado tiene que tirar la master tú me cago y no pasa nada es que si no se moría chicos y paso de comprar y gastar otra vez todo en el rey steel hemos conseguido a a este hombre a rey steel vamos un momento rey steel aquí estás que guay pues me ha contado el pokétex en la pregunta del millón 337 si que me ha contado ¿no? porque es 3437 si la pregunta es me habrá contado la ruta que es la cosa sería aquí transferir vamos a vamos a vamos a uy un momento chicos ahora vengo un segundo vale disculpad chicos que es que ha llevado el cartero y bueno tengo que ir a la puerta obviamente a ver hoy es el día de dan por culo a todo el mundo vale vamos a ver vamos a mirar por aquí ah si me ha contado chicos veis ahí está el puntito rojo rey steel me ha contado por lo que tengo esta ruta completa y vamos a reclamar todo esto me da una de estas masterval no se cuantas me quedan espero que me quede poca porque una de ellas es para celeb me guste o no cuantas tengo pues tengo 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 donde estaba eso tío aquí no quiera no era aquí 15 ostia puta son 50 verás tú celebito vamos a tener que dejar un poco hasta al ultimo hasta que consiga otra vez otro masterval vale chicos pues la voy a dejar por aquí más que nada porque bueno ya ha pasado el tiempo si un minutillo falta para que se cumpla los 44 minutos pero bueno vamos a dejarlo por aquí ya digo hemos cogido en este capítulo la reyes steel hemos tenido que gastar la masterval porque no sé por qué todos putos pokémons legendarios se tienen que suicidar porque en este juego tienen que ser así de cabrones los creadores dicen no aquí los legendarios se mueren para que tengas que buscarte la vida para cogerlo otra vez tío que paso tío que es un coñazo me he tocado sus huevos así no me toca mucho amor a los chicos pero como así hemos dejado por aquí y el siguiente capítulo continuamos hoy hemos conseguido pues ya digo a dos pokémons nuevos a altaria y a reyes steel uno es legendario así que moda que te cagas la putada es que no tengo que gastar la masterval que tenía reservada para celebi pero bueno ya cogeremos al resto cuando salga así que además vengan al chico 8 se despide este capítulo no me acuerdo lo que sea de heymonster 114 115 y como siempre os ha gustado por favoritos y suscribiros siguiente capítulo pues continuamos donde le caña hasta el próximo adiós chicos adiós adiós adiós